Bienvenidos a todos nuevamente después de dos semanas que no estuvimos uno por el feriado y bueno la semana pasada tuve muchos problemas de internet así que iba a estar complicado poder hacerlo pero volvimos de nuevo al cortar la semana y bueno en la última vez que nos habíamos juntado hace tres semanas atrás o dos semanas atrás a ver miércoles pasado no hace tres semanas atrás el título de aquel era si se venía una nueva ola alcista de las tech no creo que la pregunta era algo así como se viene una nueva un nuevo swing alcista de tecnológicas bueno y al día siguiente desplomaron las tecnológicas y vamos a arrancar por ahí un poquito y después vamos a ver qué sucede no eso cuando fue hace tres semanas atrás hoy estamos a 7 de abril así que debe haber sido más o menos el 15 de marzo por ahí acá mirá acá yo dije se viene un nuevo swing alcista de las tech que pasó después hizo plum desplomó y formó las el segundo hombro del hombro cabeza un hombro invertido no que acá disparó y se fueron las tech para arriba entonces subir el volumen yo creo que estoy bastante al máximo no sé si el resto como me escucha avíseme si el resto escucha bien sería tu volumen gabi pero si todos me dicen que se escucha abajo veo de modificarlo avísenme por favor por las dudas bueno entonces claro de acá dos aprendizajes un no que me gustaría dejar con respecto a eso y después vamos a la temática de hoy uno es el que uno vea que se viene un swing alcista no quiere decir o inclusive que estemos en un nuevo swing alcista de tech ya porque de hecho facebook google microsoft netflix amazon apple están todas subiendo o sea no no fue errado el diagnóstico no pero a veces les gana la ansiedad no entonces en esto quiero dejar como muy claro este primer punto que uno vea el movimiento para donde va no quiere decir que al otro día sube 18% esto no son criptos no que hoy por ejemplo yo jugaba el psg y la cripto de psg voló como 60% no sé una barbaridad esto no es criptos entonces el movimiento de la bolsa no es tan violento y tan vertical va de a poco va tranca un buen día de las acciones sube 3 4% tiene un movimiento mucho más estable menos volátil sí pero si uno ve un movimiento el movimiento puede tardar dos o tres meses inclusive y en el interín va a tener serrucho no quiere decir que no va a bajar no entonces primera cosa si vos vas viendo que se viene un movimiento o por ejemplo un movimiento bajista que vos vas viendo que hay agotamiento que debería corregir que debería aflojar si al día siguiente no afloja no te creas que pensaste mal o no te creas que le arraste al diagnóstico no tal vez no afloja mañana pero por ahí pasado y por ahí tampoco y es la semana que viene el tema es que tengas una correcta lectura del movimiento que está teniendo no y en este caso la segunda cosa que les quiero dejar porque en este caso o sea acá en este punto yo les dije se viene un nuevo movimiento y todo apuntaba que sí pero después vino un pequeño bajón donde muchos se asustaron y han vendido y yo les dije no tengan miedo muchachos está armando un segundo hombro y si esto lo ejecuta se va a ir a los 350 y tampoco quiere decir que huele a los 350 puede venir acá puede aflojar mañana o inclusive puede venir hasta el máximo anterior y aflojar y después terminar en los 350 lo que te dice el hombro cabeza a hombro es que va a llegar a los 350 en general lo hace relativamente rápido no no es que viene así baja no sé qué dentro un año llega a los 350 y yo te digo ah viste hace un año atrás iba a llegar no no en general lo hace relativamente rápido pero hay que hay que poder de alguna manera leer el gráfico y de otra manera que yo siempre lo digo ser pacientes si si no tenés paciencia acá te va a ir mal porque vendés mal compras mal compras apurado vendés apurado entonces que estoy viendo hoy en en el mercado que la tendencia efectivamente es alcista por lo menos de corto plazo que hay un hombro cabeza hombro invertido activado porque acá está la neckline que rompió y sostuvo no fue un falso quiebre sostuvo pero también estoy viendo que podría llegar a aflojar un poco podría llegar a aflojar un poco venir a buscar la media de 21 porque no en coincidencia con lo que era la neckline antes mira voy a cambiar de color para que se vea mejor ahí lo que estoy marcando azul sería la neckline y la media de 21 o sea posiblemente pueda venir a buscar acá para después irse a buscar los 350 ese es un movimiento probable y posible que se llama throwback que es cuando rompe una resistencia viene a testearla para después seguir derecho esa es una posibilidad la otra es que siga derecho hasta el máximo histórico y acá hay que ver qué pasa no podría seguir derecho hasta los 350 efectivamente o acá también podría aflojar un poco y venir a buscar la neckline y seguir digo son todos escenarios posibles lo que no te puede pasar en estos posibles escenarios es que te agarre con la guardia baja no te puede sorprender lo que haga el mercado no si mañana baja no pueden estar quejándose y por los chats a las puteadas no porque no sé qué no si eso te sucede es porque no estás leyendo bien el gráfico no estás leyendo bien el contexto no estás entendiendo que es una posibilidad y no es un problema al revés acá la posibilidad de recargar más y más barato es genial ojalá baje para poder llevar más y más barato y esto se conecta con la temática que les quiero traer hoy porque muchos me dicen bueno pero tenés que tener liquidez para eso o sea yo no tengo liquidez infinita no hace poco uno de los de las personas que estaban en el chat que ya no está pero me dijo la gente no tiene liquidez infinita no obvio pero escúchame pero nadie nadie pretende que así sea digamos ese comentario es cerrado ya el comentario porque no existe ni siquiera Warren Buffett tiene liquidez infinita en algún momento si si compras 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 se te acaba entonces los grandes inversores siempre tienen líquido siempre tienen una posición con 10 15 o 20 por ciento de liquidez en su cartera en uno de los tutoriales que tengo que está subido a mi página de youtube tiene que ver con el armado de la cartera ideal y ahí les cuento que un correcto armado de una cartera tiene que tener liquidez y a veces no es pesos líquidos a veces es en billete dólar a veces es invertido en un bono a veces es en una obligación negociable o en algún instrumento algún fondo money market que te permita rescatar eso y tenerlo como liquidez rápidamente y a veces es dinero líquido que vos vas haciendo ventas y vas teniendo esa liquidez y no volvés a comprar te la guardás no y eso es lo que les quiero traer hoy porque estos días los que están en mi chat o en youtube y los que no que me están viendo después en andy stop loss punto com tenés distintas propuestas que te hago para participar si querés de estos chats les vengo manifestando y les vengo diciendo ya hace dos días atrás hoy sería el tercero que vengo tomando ganancias vengo tomando beneficios parciales si yo tengo una posición donde tengo invertido por ejemplo lo que sería el 100% de una posición vamos a suponerle amazon que ahora lo vamos a ver hace dos días vendí el 20% de amazon ayer vendí el 20% de amazon hoy vendí otro 20% de amazon por ejemplo no y me queda un 40 del original y fui tomando ganancias y esto me lo quedó líquido y esto me lo quedó líquido y esto me lo quedó líquido y con varias otras posiciones que tengo en verde y que tengo ganando no las que estoy a pérdida las que tengo ganando porque entré bien voy rescatando la liquidez y por qué no vendo el 100% decir pero para si vos vendes y sabes lo que estás haciendo vendes el 100% y punto y al otro día con esa liquidez no no es que por más que uno sepa lo que está haciendo por más que vos leas correctamente por más que vos estudies tenés el gráfico la técnica el método sos un fenómeno no existe el 100% nunca de asertividad en esto no entonces o sea no existe un método que sea 100% efectivo nunca va a existir porque hay un montón de variables que nosotros no manejamos entonces claro el que te dice eso te miente como yo no sé lo que va a pasar mañana como yo no sé lo que va a pasar mañana puedo puedo a base del estudio tener más probabilidades de que pase lo que yo quiero que pase o lo que yo pienso que pase pero el 100% no está nunca entonces como yo no sé voy tomando ganancias parciales entiendo que el trade entre bien empezó a subir ahora lo vamos a ver con un ejemplo y empiezo a salir y empiezo a salir y empiezo a salir y cuando llega al objetivo final que yo me propuse termino de vender toda la posición y me quedo líquido esperando a otras ofertas si por ejemplo hace dos días atrás dio o sea ayer dio compra twitter no entonces si yo no tuviese liquidez cosa que puede pasar que uno no tenga liquidez de dónde sacas de liquidez y necesitas vender una posición ahora vos puedes obligarte a vender una posición una posición que tal vez no sea favorable para entrar a un nuevo trade o puedes ir vendiendo posiciones favorables de a poco y te vas generando liquidez y de esa manera puedes entrar a nuevos trades nuevas propuestas porque la bolsa no es que suben todas juntas bajan todas juntas en general sí pero en esa en ese mar en esas olas de que todas bajan y suben juntas hay algunas que siempre en llegar más tarde a darte compra o llegar más tarde a darte venta si algunas dispara antes que otra no entonces en este ejemplo que les estoy diciendo por ejemplo amazon nosotros o lo que yo vengo diciendo en los vídeos y demás y en los chats es que la media de 200 es un soporte válido e importante y que si pasaba esta línea de tendencia te estaba dando compra y eso sucedió cuando acá sucedió entonces si vos compraste acá este trade fue propuesto de comprar acá y vender en los 3344 8% de suba ahora puede que sea que suba hasta ahí puede que rompa la alza o puede que se corte antes y no llegue a los 3344 3.344 dólares y baje antes y vuelva a la media 200 no sabemos lo que puede hacer la verdad es esa yo puedo pensar que comprar acá para vender acá es el plan inicial es la hipótesis del trade y puede salir bien en general sale bien en general pero a veces no entonces por qué no tomar ganancias acá un poquito y por qué no tomar ganancias acá un poquito y si llega acá termino de salir entero no entonces uno me diría bueno pero para qué haces eso te conviene salir todo acá y ganas más plata sí obvio si efectivamente la acción llega hasta ahí cuántas veces díganme ustedes les ha pasado de que venís ganando 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 no tomás ganancias al otro día arranca menos 3 y bueno aguanto porque a ver esta alcista mañana sigue subiendo y mañana sigue bajando y si ya está y te comió toda la suba y te comió toda la ganancia y no tomaste beneficios un montón de veces no entonces amazon tiene recorrido pero fíjate por ejemplo facebook o google si vamos con facebook que ya la vendí facebook está haciendo un swing alcista tremendo no entonces acá también fue el momento de comprar en la media de 200 si siempre es el momento de compra acá era vender el 50% que les dije vendan el 50% tiene que ir a buscar la media de 21 y aguantar si aguanta se puede reforzar pero si no no vendan hasta que no pierda la media de 21 y sigue subiendo entonces claro y uno me diría con el diario del lunes no me diría pero si no hubieras vendido ahora estarías comprado y estarías ganando más porque lo que saliste acá saliste mal sí bueno con el diario del lunes porque uno nunca sabe si acá no quiebra a la baja y si hubiese quebrado la baja y esto es lo importante de saber tomar ganancias si acá hubiera quebrado la baja vos hubieras salido en el máximo y hubieras tomado ganancias en el máximo y hubieras podido volver a comprar más barato sí entonces cuál es el resultado de esta práctica que es la que les quiero dejar de ir tomando ganancias parciales que no te agarre con la gran ganancia y que te la perdiste porque no pudiste tomar beneficios está para tomar beneficios acá facebook aún siendo que está arriba de la media 21 y en tendencia alcista y yo creo que sí mira por un lado está en máximo histórico por otro lado concord está bastante arriba pero fíjate que el segundo pico está siendo más bajo que el otro o sea esto es una divergencia bajista precio subiendo picos a la baja divergencia bajista cuidado rci llegando a la zona de sobrecompra o sea te está queriendo decir no tiene mucho más para subir cuidado entonces y aparte si vos entraste en la media de 200 estás ganándole un 22 por ciento en dólares en un mes es una locura total señores o sea realmente para lo que son las acciones no cripto que son una locura o sea las acciones son menos volátiles por eso suben menos pero con otra estabilidad distinta no y con un fundamento distinto atrás por ahí las criptos todas tienen atrás un un programa un argumento todas son proyectos muy muy copados muy difícil conocerlos todos no y es muy difícil no conocer facebook por ejemplo que todos lo usamos entonces tiene otra impronta distinta lo mismo por ejemplo con google que obviamente todos conocemos que que hace y que es google y en este caso después de haber comprado en esta zona y haber subido todo esto que subió y está en en zona de toma de beneficios entonces acá en esta vela verde salgo un 50% y si sube un poco más vendo más arriba y si empieza a bajar en la media 21 termino de salir pero no compro al 100% y vendo al 100% para nada y por qué saldría de google si está el cista y está todo dando para arriba por esto porque está el rci en zona de sobrecompra o sea que te está diciendo que no le queda mucho para seguir subiendo y un concord que está en la nieve o sea cada vez que el concord llega ahí arriba y te voy a mostrar un poco de lejos a este papel a google fíjate lo que hace cada vez que google llega a esa línea punteada a este límite de esta cadena montañosa que hace y afloja o sea no le queda mucho más para seguir subiendo lamentablemente tal vez si tenemos la fortuna hace lo mismo que hizo acá se pone a lateralizar por acá y todos los indicadores aflojan y bajan como lo hicieron acá lateralizando bueno nos dará oportunidad de entrar de nuevo pero lo que no te puede pasar es que te agarre una baja de mercado una toma de ganancias con vos comprado 100% eso no te puede pasar primero porque te come todas las ganancias pero segundo no tenés liquidez para comprar a precios más barato las correcciones de las acciones que haya si entonces volviendo a esto de la gente no tiene liquidez infinita obvio que no y no la tiene que tener tiene que saber operar tiene que saber darse cuenta que si yo tengo un buen trade una buena compra y estoy ganando tengo que ir tomando ganancias parciales si entonces vendo el 20% vendo el 30% vendo el 50% pero de apartes escalonadas si entonces que estoy haciendo yo en estos tres días fui vendiendo de a poco una parte otra parte por ejemplo envidia también fui bueno google ya no la tengo más por ejemplo microsoft tampoco apple vendí una parte amazon vendí una parte envidia una parte me refiero un 20% de 30% no mucho más sigo comprado porque están alcistas obviamente porque me voy a ir si está alcista sin embargo y envidia también envidia yo la compré acá en la media de 200 y acá vendí una parte en esta vela acá vendí una parte y hoy vendí un poquito más porque bueno que estoy viendo yo que acá es la zona de objetivo los 590 dólares primer objetivo y segundo objetivo tiene que ver con esta línea de tendencia que es una resistencia dinámica no si llegase a volar ahí yo salgo por completo de la posición entonces si llega hasta acá arriba vendo otra parte más si y ahí me quedaré con el 30% por ejemplo porque ya debo tener el 50% entonces y vendía acá vendía acá vendía acá y si sigue termino de vender acá que genera todo esto que si yo compré acá y fui vendiendo en estas partes tuve una extraordinaria ganancia que hubiera sido mucho más si hubiera vendido el 100% acá arriba obvio pero que si acá pega la vuelta y empieza a bajar mañana de nuevo porque hay una toma de ganancia de mercado porque se da vuelta por lo que fuera yo tomé ganancia acá acá y acá y tengo liquidez para volver a comprar acá abajo si esto es muy importante entonces y no es vender para meterme en otro lado no si si hay oportunidades si y te voy a mostrar la de twitter por ejemplo twitter ayer dio compra porque superó la media de 21 con una vela muy alcista con aumento de volumen el zar dando compra el rci dando compra ppo dando compra concordando compra dio compra por todos lados twitter entonces ayer dio compra ahora ven como no es que dan todas compras juntas todas ventas juntas o sea yo estaba saliendo de google de microsoft de facebook de amazon parcialmente y estaba entrando en twitter y twitter recién entra recién empieza entonces a cuánto le queda más para subir a google a facebook y no le queda mucho más cuánto le queda para subir a twitter y mira si sube hasta el máximo anterior 25% entonces vos cambias estar comprado en una posición que tal vez tiene para subir 3 4 5% más tal vez y que estás saliendo ganando plata no menor este esta parte y te está haciendo otra posición que tiene un una proyecto digamos que proyecta poder subir o tiene posibilidad de subir un 25% entonces así es como te vas pasando porque muchos me dicen pero yo no quiero quedarme líquido en pesos porque acá te devalúan de un día para otro y tus pesos fueron es cierto es probable que la gente no se quiera quedar en pesos líquido y está bien podés comprar algún instrumento dolarizado de renta fija si un bono en dólar o una obligación negociable pero no tienen tanta liquidez no te lo recomiendo por ahí te recomiendo comprar al 29 o al 30 y alguien me diría ahí pero te lo bajan todos los días y fuiste bueno podés ponerlas en caución que te pagan una renta que es parecida al plazo fijo que si bien si te devalúan es lo mismo pero bueno de alguna manera por lo menos ganas una liquidez y si no te vas a criptos la pones en alguna stable coin en dólares y o compras dolar mep también haces el cambio de dolar mep y listo y después cuando querés invertir te volvés a las acciones y bueno pagarás las comisiones en el interin no eso depende cada uno yo me quedo líquido en pesos es un año electoral la verdad que el dólar lo tienen bastante controlado yo no creo que nos despertemos de un día para otro con una devaluación por lo menos por lo que ha mostrado este gobierno hasta acá que él no le interesa que el dólar se dispare así que yo me quedo tranquilo teniendo liquidez en pesos obviamente no seis meses no estamos hablando de tal vez tres días una semana no más que eso y si efectivamente la tengo líquida en cuenta la invierto en un fondo money market en caución o lo que fuera pero el la temática de hoy que quiero que quede y ahora lo abro abro a preguntas obviamente para dudas que haya y demás tiene que ver con esto de aprender a tomar ganancias parciales sí porque el enemigo de esto es creer que esto va a seguir subiendo hasta el infinito y porque voy a vender acá si yo puedo vender acá arriba y muchas veces he escuchado a gente que se lamenta porque ganó un 15% y después el papel subió 40 y por qué vendí en 15 soy un y se dicen de todo terminó subiendo 40 y yo las preguntas que le sabes pero para no entendí una parte vos te estás amargando porque ganaste plata y se quedan no y tenés razón me dicen lo que pasa que podría haber ganado más pero y sí 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 Warren también podría haber ganado más y si cuando fui al casino y perdí mil dólares apostando a la ruleta y podría haber ganado y sí pero digamos si vos haces las cosas bien va a ser la mayoría la mayoría de las veces vas a ganar más plata de la que vas a perder no y claro si vos jugás a más riesgo vas a ganar más plata quedarte comprado y esperar a que llegue a donde el plan original dice es más arriesgado que ir tomando ganancias parciales entonces acorde a tu perfil de inversor yo te recomiendo que vayas tomando parciales o que te quedes hasta el final si querés o hasta que no pierda la media de 21 yo prefiero acorde a mi perfil y acorde a la experiencia de años de trading ir saliendo parciales por ejemplo qualcomm salía acá una parte y el resto me quedo comprado y si pierde la media 21 voy a vender otra parte y si sigue subiendo mañana acá en el 05 de fibo voy a vender otra parte no importa si sigue derecho si sigue derecho en el 06 sigo vendiendo no y tomo ganancia y tomo ganancia y tomo ganancia y tomo ganancia y tengo plata líquida y fresca y ganancia 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 aunque sea menos pero ganancia y cualquier baja del mercado cualquier corrección cualquier amanecer con todas las cotizaciones menos 3 menos 4 yo tengo liquidez para comprar ofertas y no me como el palo de toda mi inversión porque ya estuve tomando ganancias así es de alguna manera resguardar la ganancia tomar para tener liquidez mitigar el riesgo pero bueno el costo de eso es que si todo sigue volando bueno vos fuiste tomando ganancias parciales por ende tu ganancia no es tanto como debería haber sido esa balanza la tiene que tener cada uno de ustedes y cada uno de ustedes sabrá que prefiere como técnica no yo les transmito la que a mí mejor resultado me ha dado que es ir entrando de a poco y también ir saliendo de a poco sí así que hacemos 10 minutos de preguntas y después en la segunda parte vamos directamente a hacer análisis técnico de los papeles que ustedes me pidan y demás así que bueno los escucho saludo desde méxico grande víctor querido como veo argentina mira vamos para ese lado en principio argentina lo que sucede siempre ha sucedido lo mismo no argentina cuando el mundo sube le cuesta subir y cuando el mundo baja baja porque porque no tiene fuerza propia el volumen que se maneja acá siempre ha sido muy poquito realmente ha sido muy bajo si se han manejado pocos millones por así decirlo de pesos en dólares realmente es paupérrimo el volumen de nuestro mercado local pero a partir de las paso lo que sucedió es que la mayoría de los volumen local se fue a los ceder porque la gente aprendió de que más vale estar invertido en el exterior y en dólares y no en un digamos un activo argentino en pesos no si bien uno invierte en pesos en el mercado local pero el activo subyacente es en dólares y está en eeuu china brasil o lo que fuera entonces la mayoría del volumen local está en ceder no están las acciones nuestras si antes era poco volumen el que había acá ahora menos y le falta eso no le falta el volumen le falta la sangre le falta las ganas de subir a menos que entre mucho volumen no veo que podamos entrar en un mercado de cista argentina puede tener rebotes puede tener intentos ímpetus pero digamos no hay manera no y para que entre volumen deberían en dos situaciones una es o venir inversiones de afuera si o que o que del exterior estén interesados en invertir en argentina y para eso se tienen que dar algunas situaciones que hoy no estarían dadas desde lo político y económico y la otra es que argentina emprenda un camino de crecimiento sostenido donde se reactive la actividad económica donde empiece a generarse trabajo donde empieza a haber riqueza en nuestro país que las empresas empiecen a ganar más dinero y que eso empuje las cotizaciones solas para arriba y ahí empieza la rueda no la bola de nieve yo por ahora veo lejos ambos escenarios entonces argentina me gusta para el corto plazo para agarrar rebotes para agarrar mini swing salsistas pero no para el mediano largo plazo el digamos esto tiene que ver con mi mirada no hay algunos inversores algunos youtubers inclusive que te dicen mira estos precios son históricos o sea esto es para comprar y guardar de acá a cuatro o cinco años porque vas a ganar seguro yo no coincido tanto o sea si puede pasar eso si a la argentina le va bien en este en estos años pero si no no sé realmente lo dudo muchísimo y si ganases en pesos hay que ver con la inflación que hay si realmente te rindió o no y yo también siempre pongo este ejemplo no si vos vas a una concesionaria de autos y tenés un fiat un peugeot un renault y después tenés audi porche ferrari o una camioneta cuatro por cuatro cuál vas a elegir el peugeot del fiat no vas a elegir el audi la camioneta la ferrari lo que te guste o sea porque vas a elegir si pudieras elegir lo que sea che te regalo el que vos quieras y acá en el mercado es lo mismo si vos tenés bancos de argentina de brasil de eeuu o de europa y puedes elegir con tus pesos invertir en jip y morgan en bank of américa en el lewitt's bank en el que vos quieras del banco de suiza porque vas a invertir en banco francés digamos o sea tiene que ver un poco con lo mismo no alguno podría decir bueno pero porque yo acá lo mercado local lo conozco tengo otra forma como de alimentar eso sé lo que sucede en el exterior no cierto pero cuando vos ves los que han subido los bancos de eeuu en este último tiempo y ves que argentina no sólo no subieron sino que bajaron no es como que me vuelvo a preguntar por qué invertir en ypf cuando puedo invertir en chevron o en exor mobile o en no sé la que vos quieras british petroleum tenaris en milán porque y vos ves lo que han subido chevron exor mobile y demás y ves lo que ha bajado ypf en el mismo periodo porque no es que en el mismo periodo y me vuelvo a preguntar lo mismo no entonces si hay oportunidades interesantes en argentina por lo menos me parece que que estos últimos días han habido muy interesantes oportunidades de hecho yo estoy comprado parte en argentina he comprado al lugar me ha dado ganancias he comprado mirgor me ha dado ganancias estoy comprado en telecom ahora en transportadoras del norte no es que no no es pero son para el cortísimo plazo y para un rebote si sólo para eso no de largo plazo yo no invertiría en argentina ahora al lugar está el cista texar está el cista valo está el cista ypf me parece que no tanto se pueden sacar lindos trades desde ya que sí sí por ejemplo transportadoras del norte yo creo que acá en los 32 con 50 ha hecho un soporte de hecho yo le he entrado ahí en los 32 con 50 ustedes saben y cuál es la idea del trade que pase la media de 21 que se vaya a la media de 200 y por qué no hasta esta línea violeta que en dos ocasiones no ha podido superar bueno el tema es si se va para abajo y rompe los 32 con 50 tenés que aplicar un stop loss y te tenés que ir no te queda otra y si llegase acá arriba también tenés que vender no y acá aplicaría esto de tomar ganancias parciales acá vendo parcialmente el 50% y si llega acá vendo el otro 50% y me voy y le saco una ganancia muy interesante de un 25% o un poco menos y si va saliendo parcial no y con el dólar planchado porque el dólar está planchado o inclusive ha venido bajando en este último tiempo ese 25% es en dólares porque si el dólar está quieto y yo gano en pesos bueno con esto más pesos por comprar más dólares entonces eso es un poco mi mirada general de argentina que otra duda ya sea de lo que estuve explicando o si no pasamos directamente a analizar papeles los que ustedes necesiten o alguna temática o criptos o lo que quieran así que todo oídos muchachos bueno ahí raúl me pregunta si vi el tema de las ondas de ellos no si vale la pena la verdad que me parecen súper interesantes nunca estudié elliot tengo ganas de estudiar elliot me parece súper efectivas también las ondas de elliot y también creo que sirven más para un mediano largo plazo no no tanto así para un corto entonces bueno depende obviamente para lo que las uses no pero me parece súper interesante y me parece que no tiene desperdicio no aquel que las quiere estudiar de hecho yo tengo ganas de hacer el curso de clave de ondas de elliot así que sí para mí rinden un montón realmente repasaron los índices repasé el qqq pero vamos al s&p brevemente si nosotros lo miramos terminó en zona de máximos históricos una vela realmente casi neutra no más 0.12 o sea realmente muy poquita en una tendencia claramente alcista arriba de la media 21 eso no no tiene discusión un rci que no está en sobre compra todavía pero está cerca cuidado un ppo que acá la el ímpetu alcista está empezando a mermar si las las velas cada vez son o los histogramas cada vez son más pequeños así que guarda con eso y un concord que ahí la montaña dejó de crecer un poquito por lo menos entonces lo cual no quiere decir que mañana sea un día bajista cuidado no quiere decir eso pero quiere decir que por ahora lo más sano para oxigenar al índice de s&p sería una toma de ganancias esa es la realidad y que baje hasta la media de 21 o por qué no hasta los 400 dólares no como número redondo que rompió y que venga a ser un throwback apoyarse ahí para tener más fuerza para seguir subiendo eso es lo que yo estoy esperando que ocurra que eso no cambiaría para nada la tendencia alcista que está teniendo y todas las tomas de ganancia que estoy haciendo y quedándome con liquidez tienen que ver con esto no con este movimiento que estoy esperando que haga pero como obviamente no lo sé tal vez siga subiendo y siga subiendo y siga subiendo por eso que también en parte me quedó comprado obvio porque no sabemos que pueda ocurrir bueno baidu era sólo un lindo rebote y tenemos que baidu efectivamente se pegó un derrape de un 50% rebotó en la media de 200 que es que estábamos precisamente discutiendo recién y preguntábamos fue sólo un rebote para volver a caer no sabemos como no sabemos porque y yo no sé señores todo algunos me diría cómo no sabes no el que te diga que sabe lo que va a hacer baidu te miente el que te diga no se va para abajo mentira el que te diga no se va para arriba mentira o sea no no se sabe no nadie sabe lo que sí sabes es que los indicadores por lo menos te manifiestan es que por ahora está bajista así este el parabólic sar que ya voy a hacer un tutorial para explicarlo bien pero básicamente cuando los puntitos están arriba es una tendencia bajista como para redondearlo para que sepan por qué digo lo que digo cuando digo que te está diciendo que está bajista está debajo de la media de 21 o sea está bajista el rci lo tenés debajo de los 50 puntos o sea está en dominancia de los osos un concord que si bien está arriba o sea está subiendo y tenemos manos grandes llevando y está ahí no está como queriendo aflojar un poquito y el ppo está todavía del lado bajista pero quiere dar compra está mirando para arriba entonces tenemos un poco mixto los indicadores con certeza te puedo decir que está bajista todavía y qué podría pasar cuáles son los escenarios y a base de eso tenemos que tomar decisiones de hecho en esta vela verde en esta vela verde tomé un poco de ganancias de baidu lo tenía verde si después de la paliza esta yo había comprado acá un poco acá otro poco me comí esta paliza acá compré más y acá salí neutro pero reduje posición porque había comprado mucho porque había comprado tres veces distintas esto que les digo de comprar de a poco no y acá tomé ganancias reduje un poco la posición agarré liquidez salí neutro porque pueden pasar dos cosas uno es que mañana rompa la media de 21 y se dispare y estoy comprado si casi un 70 por ciento de lo que tenía sigo comprado el 30 rescate para tener liquidez o puede pasar que se vuelva a ir para abajo a la de 200 y si eso ocurriese este 30 por ciento que vendí acá lo vuelvo a comprar resultado final con el mismo dinero tengo más acciones o tenés las mismas acciones pero te sobró dinero porque lo vendiste acá arriba y lo volviste a comprar acá abajo sí y parece que es poco pero no es poco de acá hasta acá es un 15 por ciento menos o sea estarías ganándole un 15 por ciento no es poco entonces no sabemos para dónde va baidu si mañana puede rebotar o inclusive puede rebotar acá en el 05 de fibonacci los 216 dólares con 63 acá puede rebotar y volverse para arriba de nuevo bueno no sabemos lo que sí sabemos es que por ahora no te da compra por ahora sí por ahora bueno qué más tenemos por ahí en el chat el índice de china sí cómo se llama es el shanghai composite ahí te lo muestro pom 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 este sh comp este es el shanghai composite china tiene tres igualmente como eeuu pero el shanghai composite es el que más se usa o el que más se mira lo mismo que el ese el s&p o el standard s&p y en este caso está arriba de la media 21 y tenemos a bueno el zar que te está diciendo que está en compra ppo compra rc y compra si bien como que le está costando hoy de hecho fue una vela que intentó bajar y nuevamente se fue para arriba o sea que tiene cierta fortaleza todavía está el cista china sin embargo los adr de china están cayendo no entonces ahí como que tenemos una dicotomía igualmente al ibaba no está dentro del shanghai composite entonces bueno no influye pero nada china por ahora está el cista así y aparte la economía china es la economía que reaccionó más rápido de la pandemia es la que está en más crecimiento del planeta digo difícil que le vaya mal a las empresas chinas y no ganen dinero entonces estar comprado en china para el mediano plazo tiene sentido desde mi mirada oportunidades cuando bajen baidu baba y jd son oportunidades de compra obviamente con mínimas tomas ganancias para sacarles mejor beneficio pero de mediano plazo para mí es compra china señores es así bueno netflix vamos para ese lado netflix todo bien por ahora acá en su momento en esta vela les había mandado alerta de compra recuerden y les había dicho que precio base cierre acuérdense siempre son al cierre de la rueda porque porque te puede amagar como te hizo acá y si vos no entraste al cierre y te apuraste bueno te comiste toda esta baja que debe haber dolido pero luego en esta vela de acá dije cuidado esperemos a que pase esta línea violeta que ya amagó una vez bueno y acá si te dio compra oficial si igual digamos en la ema de 200 era compra desde ya no la ema de 200 siempre es compra si si aguanta es compra olvídate pero el que quería reforzar o el que todavía no había entrado tenía que ver con esta vela y cuál es la idea de este trade bueno que venga a esta zona si toda esta zona es de posible afloje entonces si mañana llega a esta zona ya tienen que ir tomando ganancias parciales si vendes un 30% de tu posición un 50 lo que vos quieras pero ya en este precio los 557 ya es para empezar a tomar beneficios está arriba de la media 21 para huelixar dando compra rc dando compra ppo dando compra concordando compra o sea todo dando compra si inclusive hoy podrías haber también ido tomando ganancias si entraste en la ema de 200 o sea una ganancia de un 10% más que suficiente no bueno pero todo bien por por este lado de netflix bueno andy consulta dice a ver si te deslistas en acciones chinas nosotros dejaríamos de poder operar los cdrs o el cdr está directamente vinculado a la acción de china bueno te lo dice en la página de bima o en la no en la de comafi si comafi cdrs en google ahí tenés todo listado los cdrs y te dicen el cdr en qué mercado cotiza te dice si está en el nice si está en frankfurt si está en donde no las de china si no me equivoco cotizan todas en el nice o sea el cdr lo que hace es representar al adr de china o sea si la adr deja de existir el cdr podría dejar de existir a menos que comafi lo pase a la bolsa de shanghai lo cual no sé si es una posibilidad tal vez no se puede hacer no lo sé y en caso de que las deslisten tampoco sabría decirte qué pasa con tus cdrs estimo que te devuelven o sea que te los venden al precio que esté y te dan la plata o sea como que te obligan a venderlos me estimo pero te obligan a venderlos a quién no quién se hace cargo de eso la verdad no lo sé es una muy buena pregunta espero que no suceda que no deslisten a las acciones de china pero habría que consultar con el broker no a ver qué sucede en esos casos o habría que ver si en alguna información en algún paper de comafi está establecido qué sucede en caso de que los cdrs o sea que la acción en la que el cdr se base desaparezca a ver qué pasa con mi posición en eso no vamos con baba bueno baba muy parecido a baidu si bien digamos la proyección es distinta no porque baba ya viene hace rato acá en enero o sea hace ya tres meses que viene en estos precios y por más que empezó a subir y parecía que volvía a los máximos históricos volvió a caer lamentablemente acá había muchos rumores de que largaban el ant si lo que sería el banco de baba que fue bloqueado por el gobierno chino había muchos rumores acá hay muchas noticias de que estaban a punto de habilitarlo bueno evidentemente se desenflaron esas noticias y volvió a caer y ahora está en zona de soportes anteriores está en mínimos históricos si si ustedes van para atrás podrán apreciar que esa línea violeta viene desde los mínimos históricos acá en el 2014 2015 y cada vez que aflojó rebotó ahí en esa línea violeta no entonces ahora está en esa zona está en esta zona de mínimos históricos es decir que tal vez de corto plazo pueda seguir por acá o puede inclusive bajar un poco más pero de mediano plazo estos precios son para llevar y mediano plazo me refiero seis meses para adelante ojalá que en dos meses la tengamos acá arriba pero bueno no lo sé no eso va a depender un poco de del contexto del mercado en general de china de que pueda arreglar baba su problema con el gobierno chino por monopolio y demás que se solucione un poco esto o que o que las noticias con respecto al desliste de las acciones chinas también baje un poco pero pero bueno yo creo que de mediano plazo estos precios para baba son precios para llevar con el riesgo que eso conlleva porque está claramente bajista no debajo de los promedios móviles r6 debajo de los 50 puntos concor y ppo sin sin nafta de nada no tienen sangre en ninguno de los dos así que por ahora yo no pondría más plata acá tampoco vendería a menos que quiebre este soporte dinámico no a esta altura más o menos que serían los 222 dólares más o menos pero bueno esa es por lo menos mi mirada bueno en braer no mucho para decir está en una clara tendencia alcista me gusta mucho más que boeing sin dudas es para el mediano plazo también este papel de corto plazo podría tener alguna chique y sería oportunidad de compra por lo menos desde sustancial desde donde está ahora casi 70% pero de nuevo de mediano plazo si de corto rci por ahora alcista sin ningún problema un ppo que tiene ganas de darte compra en cualquier momento y un concord que bueno te dio compra lo único que no me gusta es manos grandes vendiendo aunque cada vez menos si cada vez están vendiendo menos así que bueno por ahora bien alcista sin ningún problema yo por lo menos no le veo ningún problema ayer vendí baidu 20% en una semana para mí fue demasiado perfecto espectacular esa es la idea no esa es la idea de ir tomando beneficios si se cae baidu vos ya le sacaste 20% olvídate eso no te lo saca nadie y si se va para arriba bueno si te quedaste con algo de posición seguís ganando con la desaposición y si no se fue para arriba y listo y no pasa nada vos ya le sacaste tu 20% eso no te lo quita nadie si nadie se fundió nunca no hay registro en la historia que nadie se haya fundido por tomar beneficios simple bueno mercado libre ahí anda viste media rara igual que tesla que anda media rara también porque metió un doble piso acá en la ema de 200 lo cual genial rompió la media de 21 rompió unas tendencias bajistas que había líneas de tendencia todo perfecto sar dando compra ppo dando compra rci concortó dando compra todo genial todo para que huele y no huela y no huela y tesla lo mismo tesla tiene todos los indicadores dando compra y no sube entonces con cuidado por ahora wait and see si por ahora andaría con cuidado por ahora no me metería acá o sea yo tengo posición comprada sigo comprado no no vendo pero no me metería más por ahora hasta que no confirme el digamos que va que va a ser el índice el nasdaq o las tecnológicas o si activa este doble piso finalmente que tiene que ver con superar este valor de los 1623 dólares si supera este valor ahí ya me gusta más pero por ahora por más que esté todo dándote compra esperaría si estas últimas velas raras raras andy grupo buenas tardes estoy en apple más 4 sí con 12 por ciento de la posición ok indicas tomar ganancia parcial o es muy poca ganancia y espero comprado bueno esto es relativo no por qué porque 4 por ciento de ganancia depende es poco si estás invertido 10 mil pesos y es poco son 400 pesos pero si estás invertido un millón de dólares y son 40 lucas dólares entonces depende depende cuánto hayas puesto 12 por ciento tu cartera imagino que es bastante no digo no importa cuánto tu cartera por ahí son 100 mil pesos no importa eso a lo que voy es el concepto de si es mucho o poco el porcentaje de ganancia cuidado no porque a veces yo voy saliendo de posiciones 2 3 por ciento de ganancia chau salí y alguno me dice pero con 2 3 por ciento no sé nada bueno depende depende cuánto hayas puesto y depende cuánto sea para mí suficiente por ahí para mí ganar 10 mil pesos está recontra bien olvidate si haces 10 trades por mes 100 lucas es un sueldo entonces entonces pero por ahí otro me dice no a mí con 100 con 100 mil pesos no hago nada yo necesito sacarle mucho más bueno eso depende cada uno ahora qué sería ir tomando ganancias parciales desde lo que viene enseñando no tiene que ver con cuánta plata estés ganando ni con cuánto porcentaje le estés sacando tiene que ver con lo que está haciendo el papel entonces y cuál es la proyección hasta el próximo objetivo no entonces qué está haciendo el papel y este papel apple te lo voy a empezar al revés concord está subiendo bastante tiene recorrido todavía no pinta aflojar o sea por ahora no me muestra floje rci perdón ppo primero también sube no me muestra floje no hay ningún histograma decreciente nada raro y el rci también sube y no me muestra problemas entonces y la vela de hoy fue terminó el máximo del día una buena vela alcista con arriba de la media 21 zar dando compra o sea nada me manifiesta de ir tomando ganancias parciales acá o sea todo me dice sigue esto sigue ahora no nos dejemos engolosinar no por este análisis porque acá tenés una resistencia que acá fue soporte y acá fue resistencia y acá puede ser resistencia los 128 con 66 entonces ahí o sea hoy todavía no pero mañana si llega a los 128 acá con 66 o con 50 con 60 ponele ahí tomaría ganancia parcial sí porque porque la digamos la idea es que llegue hasta los 138 dólares no sabemos si va a llegar pero si pueden pasar las cosas que acá afloje y se vaya a buscar la media 21 para después si ir a buscar los 138 o que siga derecho bueno tomar ganancias acá si baja genial volvés a comprar y si sigue derecho como tomaste parcial por ejemplo un 30% un 100 un 50% de tu cartera de tu posición acá perdón con el resto seguís ganando y tomaste ganancias no importa si cuánto es si 4% si 18 o lo que fuera claro el que compró en esta zona de los 121 está tomando una ganancia de un 8% tiene otro sabor obviamente pero conceptualmente el tomar ganancias parciales tiene que ver con que vos veas que puede llegar a tener algún problema o que puede llegar a recortar si no tanto de cuánta plata me está dejando a menos que para vos sea importante si para vos es importante el dinero que te está dejando tomada ganancia chao y nos vimos si que por ahora después de toda esta paliza y que haya hecho doble piso en la ema de 200 que casualidad no como tantas otras empieza a subir quiebra la media 21 y por ahora está el cista sin ningún problema está perfecta de hecho no sé si esto no es un mástil y banderín cuidado si lo fuera o bandera si lo fuera puede seguir subiendo bastante igual está toda el cista acá no tenemos concord mirando para arriba tenemos ppo mirando para arriba tenemos rci mirando para arriba así que todo espectacular todo mirando para arriba y ningún problema acá también tomé ganancias parciales ahí si bajé la exposición porque acá de nuevo había comprado acá 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 compré más y acá salí neutro o sea no gané nada pero empecé a bajar la exposición porque como había comprado tanto para ir bajando el precio de compra si esto esto te permite hacer las compras parciales si vos compras acá un 20 por ciento de tu cartera no te da margen para bajar el precio si vos compras el 2 3 por ciento de tu cartera 2 3 por ciento de tu cartera y acá metes un 7 por ciento entonces tenés un 12 por ciento en total 13 por ciento total lo cual tampoco es tanto pero como acá le metiste fuerte bajaste mucho el promedio de compra y acá ya salí neutro y ya salí con sea neutro en dólares no obviamente después hay que ver qué haya pasado con el peso pero siempre es en dólares la estrategia entonces si si baja un poquito puedo volver a comprar porque no y si sigue subiendo bueno sigo comprado en una parte importante y sigo ganando dinero entonces esa es un poco la estrategia pero está todo al cista y está todo bien por ahora acá ustedes dicen que hay un hombro cabeza hombro yo dudo que acá hay un hombro cabeza hombro pero ponele que lo haya ponele que lo haya bueno efectivamente la idea sería que lo cumpla y eso lo tiraría al precio o al valor que aún sin ser un hombro cabeza hombro ponele que lo sea pero ponele que no igual estos 52 con 80 son el precio que tiene que ver con ese máximo y con que cada vez que lo pasó no se pudo sostener y volvió a caer no y también tiene que ver con todos estos máximos que coincidirían con el valor de los 52 con 80 ahora va a llegar hasta ahí bueno no lo sé la verdad no tengo idea yo ya salí del lugar yo ya tomé ganancias yo entré acá vendí el 50% acá y luego terminé de salir si no me equivoco a esta altura o en esta vela verde no me acuerdo cuando salí pero salí con ganancias obviamente y ya está no importa si sube no sube eso nada no ya ya no es mi tema no yo ya le saqué ganancias y fue suficiente y esto también la pregunta que se tienen que hacer cuánto es suficiente no le debe haber sacado sí ponele un 15% no no le saque un 19 le saque un poner un 15 por ahí pero suficiente en 10 días 15% bien bueno en el caso de meli como ejemplo que decías de si pasa los 1073 entrar no conviene esperar a que vuelva a hacer piso no es jugado entrar tan arriba si podés a más cosas o sea podés esperar a que si pasa vuelva a hacer el throwback y ahí entras o cuando pasa podés entrar de a poquito 1 o 2% de la cartera nada más si vuelve a bajar volvés a comprar pero si sigue derecho por lo menos entraste en una parte no pero si eso depende de la estrategia el tema es lo que vos decís sirve y es correcto si es que el papel hace eso si el papel no hace eso estamos medio jugados meli tengo el 26% de mi cartera dice rodolfo estás complicado estás un poco al horno es mucho es mucho igual yo creo que tiene más para subir que para bajar no pero desde mi mirada un 15% es lo máximo no más de 15% yo no tendría en una misma posición bueno y acá marcelo me pide una cripto stmx a ver usdt bueno vamos a verla bueno vamos a verla primero en visión diaria y en visión diaria está perdiendo la media de 21 y el día se resetea a las 9 de la noche o sea si termina debajo de la media de 21 te diría que desde visión diaria no está quedando para nada buena ahora vamos a ver en cuatro horas que pasa no pero concor mirando para abajo ppo mirando para abajo y rci mirando para abajo aunque todavía arriba de los 50 puntos y habría que ver si acá no trazamos una línea de tendencia cómo se comporta bueno mira bastante bien se comporta esa línea de tendencia habría que ver qué pasa acá no si rebota así que desde la mirada de visión diaria no habría que estar comprado en esta cripto ahora vamos a ver visión cuatro horas que es la que se usa más para 30 corto plazo bueno parece que está queriendo hacer pie en esta zona por ahora por lo menos si para bolixar me da venta concord llegando casi al mar o sea podría seguir bajando pero parecería ser que no tiene mucho más para bajar viene de alturas altas si así que esto siempre que concord está en el mar tiene mucha más chance de subir ustedes saben que seguir bajando lo mismo cuando está tan arriba tiene más posibilidades de bajar que seguir subiendo por ahora parecería ser que de corto plazo viene bien un ppo que tiene un histograma creciente y un rci que está queriendo pegar la vuelta o sea desde la mirada cuatro horas parecería ser que se quiere ir para arriba pero cuidado yo todavía no entraría esperaría a que pase la media 21 en visión cuatro horas no sea cosa que suba hasta acá y después vuelva a caer siempre la visión más amplia pondera sobre la visión más corta o sea la visión de 20 de visión diaria pondera sobre la visión cuatro horas y ahora desde acá hasta la media 21 tenés un 13 por ciento de su podrías comprar ahora y poner un una venta automática que vainas te lo permite hacer en la media de 21 y dejarla cargada y bueno y si sube se te dispara y si no vuelve a bajar no pero es bastante jugado por ahora yo esperaría por ahora bueno estimados esto ha sido todo por hoy entonces cualquier cosa igual cualquier duda cualquier pregunta que les haya quedado después me la escriben por el chat por whatsapp como siempre y se la respondo por ahí así que gracias por haber asistido hemos superado la media de 21 así que está en tendencia al cinta a los corta la semana gracias y nos vemos el miércoles que viene chau chau a mis todos el s el s el s el s el s el s el s